Bueno, yo soy Lucia Lizumi, tengo 21 años y llevo tocando el charango desde los 13 años. Bueno, mi mamá es representante de músicos, entonces en esa época cuando yo tenía 12, 13, ella representaba a un charanguista, a William Serrnesto Centellas. Entonces nosotros íbamos a todos los conciertos que daba este maestro. Veía todos los conciertos de los charanguistas y veía a charanguistas increíbles tocar, también al maestro Centellas y no veía a una mujer y yo decía, ¿por qué no tocan las señoras o las chicas? ¿Por qué? ¡Gracias! 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 para poder hacerlo, es como un conducto, un canal para poder transmitir lo que yo realmente siento de otra forma, con otros tipos de notras, con otros tipos de, no sé, acentos, con otras intenciones. Además es un instrumento muy dulce y que tiene capacidad de hacer lo que pueda, lo que quiera también. No tiene limitante. No tiene limitante. No tiene limitante. No tiene limitante. ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Y eso es lo más importante, ¿no? Es que una persona se sienta cómoda, porque hay ciertos charangistas que tienen incomodidades al agarrar y se ven incómodos y como que se están sufriendo al tocar sin que esa sea la intención. Pero yo encuentro mi técnica más cómoda. No sé si será buena, pero la siento la más relajada. Como les decía antes, es como que si pudieras cantar. Y al momento de cantar, tú cantas hasta la más mínima cosa con el sentimiento a flor de piel, ¿no? Siempre les digo a las personas, o cuando me preguntan, ¿qué tal estaba tú? ¿Tú estás tocada? No sé cómo habrá salido, pero yo me he sentido bien. Yo me lo paso muy bien allá arriba. ¡Gracias por ver! 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 Para mí es pues todo un orgullo ver niñas y poder enseñarles algunas cosas y es como verme ahí también, ¿no? De chiquita. Y como son chiquitas y niñas, tengo un trato especial ya. Espero también puedan ser unas grandes músicas con un pensamiento diferente más que todo, ¿no? La música no es competencia, mucho menos es eso. La música es, no sé, poder conversar con otra persona, poder platicar, poder transmitir algo y eso tiene que ser entre todos. ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!